Denuncia que el día de hoy he sido aprendido en flagrancia por estos dos funcionarios. Por favor, acá está, venga. Usted es el que me ha aprendido. Por favor, cuente a las cámaras. Venga, ahí no va, ahí no va. Este es el sujeto que me han aprendido, ¿no? Me han aprendido. A ver. Por favor, venga. En ningún momento le he aprendido. Muestre, sea valiente. Sí. Son los que me han aprendido. Porque hoy día he sido secuestrado. ¿Cuáles son motivos, diputados? He sido secuestrado por un funcionario, por su matón de Edgar Montaño, que no quiere identificarse. He sido aprendido en flagrancia, dice que, por particulares. Y es su funcionario de Edgar Montaño. Oye, está escondiendo la cara. Hace santo no me han dejado salir de acá, del edificio. He sido secuestrado. ¿Le han mostrado la orden de aprehensión, diputado? No, ellos me han detenido, me han introducido a la fuerza contra mi voluntad, acá al edificio. Entonces, acá está. De la cara, por favor. Dí su nombre. ¿Qué argumento, diputado? ¿Por qué lo aprenden? Porque, viste que yo había utilizado esta mañana una declaración a un abogado que trabaja en la gobernación. Entonces, han hecho una aprehensión en flagrancia, dice que, por particulares. Yo me siento secuestrado. He sido conducido contra mi voluntad por dos sujetos. Acá está el supuesto abogado, su matón de Edgar Montaño y hay una señora que está ahí y acá está el oficial testigo. Con el oficial policía me han introducido a la fuerza. Cuando yo le digo, presente la denuncia y yo me voy a defender, no me han dejado salir. Entonces, he sido secuestrado, introducido contra mi voluntad acá al edificio. Entonces, y hoy no quieren dar la cara.